Oración del milagrosísimo niño de Atocha Sapientísimo niño de Atocha, general protector de todos los hombres, general amparo de los desvalidos, médico divino de cualquier enfermedad. Poderosísimo niño, yo te saludo, yo te alabo en este día y te ofrezco estos tres padres nuestros y ave marías con gloria patria, en memoria de aquella jornada que hiciste, encarnado en las purísimas entrañas de tu amabilísima madre, desde aquella ciudad santa de Jerusalén hasta llegar a Belén. Por cuyos recuerdos que hago en este día, te pido me concedas lo que te suplico, para lo cual interpongo estos méritos y los acompaño con los del coro de los querubines y serafines, que están adornados de perfectísima sabiduría, por los cuales espero, preciosísimo niño de Atocha, feliz despacho en lo que te ruego y pretendo, y estoy cierto que no saldré desconsolado de ti, y lograré una buena muerte, para llegar a acompañarte en Belén de la Gloria. Amén.